Que cese la venta ilegal de terrenos en el municipio de Bahía de Banderas y que se les haga efectivo el pago de indemnización que el gobierno federal tiene que otorgarles por el uso de sus tierras para construir un distrito de riego, fue el motivo por el que el día de hoy estos ejidatarios del poblado de San Juan de Abajo acudieron a Palacio de Gobierno con la intención de reunirse con el secretario general Roberto Mejía Pérez y encontrar una solución a su problema. Entonces nosotros solicitamos atendiendo a la resolución del tribunal que nos da la posibilidad de nulificar plenamente porque es pleno derecho la venta ilegal de tierras, pues nos damos cuenta que al hacer nosotros ese tipo de nulidades vamos a generar un conflicto social de bastante impacto en la Riviera Nayarita, la Riviera Nayarita es el único destino turístico que ahorita actualmente está recibiendo inversión extranjera, entonces venimos con el secretario general de gobierno, el doctor Mejía tuvo la amabilidad de atendernos en dos ocasiones, y nos agendó una reunión, aceptó que agendáramos una reunión con el comisario general para poder explicarle y decirle y la gente se manifieste sobre las arbitrariedades, sobre los atropellos que se están recibiendo en el ejido de San Juan de Abajo. En total son 174 los ejidatarios afectados y más de 1.100 hectáreas que según los manifestantes se invadieron para construir el distrito de Riego y otras que fueron vendidas de manera ilícita por autoridades de ese municipio. En donde el presidente municipal está metiendo las manos también porque él es uno de los compradores de tierras a través del hermano del presidente elegido, entonces todo ese tipo de situaciones de impunidad, el presidente municipal interviene en las asambleas ejidales con un poder notariado, entonces ¿a dónde estamos? Estamos pensando en qué, en manos de quién está el gobierno, en manos de quién está la ciudadanía, a quién podemos acudir realmente porque las instancias de gobierno no nos están atendiendo, a quién entonces debemos tomar el asunto en nuestras manos y generar un conflicto social de tal manera que pueda ser atendido por el gobernador. Cabe mencionar que el secretario general de gobierno no acudió a la cita acordada y los ejidatarios no tuvieron otra opción más que retirarse sin resolver su problema. Con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Nvisión.